Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el ingeniero Yanmar Peña. Un saludo muy especial a la Universidad Continental que ha hecho posible mi participación nuevamente el día de hoy con un tema muy importante, porque es importante el cálculo de huevo de carbono. Antes de poder continuar, una pequeña introducción, y es necesario poder saber, es el tema de esta imagen que podemos ver. ¿Cómo es que nuestra estadía en el planeta Tierra ha generado, a través de la explotación de recursos naturales, ha generado un caos a nivel mundial? Grandes potencias vienen explotando sus recursos naturales, generando un impacto agresivo al medio ambiente. Y esa es una imagen, de repente, futurista que no se aleja de la realidad. ¿De dónde estamos y a dónde vamos a llegar al 2030? Hay que entender que en esta vida, en este planeta, no solamente nosotros vivimos, sino compartimos este medio ambiente con animales, que hacemos todo el esfuerzo por extinguirlos. El tema de industrias, que no les importa nada, simplemente lo único que les importa es aprovechar de sus recursos naturales, aprovechar los hidrocarburos para poder tener ingresos económicos, sin importarles que los daños que pueden ocasionar al medio ambiente. Esos daños se repercuten en incendios forestales por el calentamiento climático, en algunas zonas sequías por falta de lluvias. Y, lógicamente, que eso también trae como resultado muchas enfermedades que hoy en día vivimos. Y son enfermedades que durante décadas han venido perjudicando, son el resultado de toda la actividad humana que se ha venido dando. Vengo a hablarles de un tema muy importante, que es parte del porqué es el tema del campo, la importancia del cálculo de huella de carbono. Hemos escuchado siempre el tema del gas de efecto invernadero, que no es más que un evento natural, natural, con gases que la propia actividad terrestre genera, que es el dióxido de carbono, es el óxido nitroso, es el metano, pero cuando se genera en grandes cantidades, es lo perjudicial. No es más que este fenómeno natural lo que nos permite tener un ambiente equilibrado de 15 grados centígrados, es los rayos del sol ingresan, unos son reflejados al exterior, otros ingresan para poder hacer el tema de las funciones de la vida, el tema de la fotosíntesis, el tema de los océanos, el tema de las nubes, el tema de nosotros mismos. Pero, ¿qué sucede cuando esa capa de CO2, de metano y de óxido nitroso se incrementa potencialmente debido a la actividad humana? Es esto, el calentamiento global. Esto genera el cambio climático, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitroso, que son propios de la actividad humana, el tema de los quemas de los bosques, el tema de quemas de combustibles fósiles, el tema de la ganadería, el tema de la mala disposición de los residuos sólidos, pueden darse cuenta que a veces esa mala educación ambiental, esa generación de residuos sólidos y esa mala disposición, genera esos gases de metano, producto de los residuos orgánicos. El tema de óxido de nitroso, que se usan en el uso de fertilizantes y aguas residuales, y también, añadidos esos gases, tenemos más gases que han sido generados, que han sido inventados por la actividad humana, en el tema de extrafluoruro de azufre, hidrofluoruro de carbonos, el perfuro carbonos y el trifluoruro de nitrógeno, que son productos que se vienen generando en el tema de los sistemas de distribución eléctrica, siempre hay algunas fugas, esas fugas son los gases que se van a la atmósfera, igual en los gases que se salen en las resfriadoras, de la misma manera en las personas que aún persisten en utilizar productos con aerosoles, y lo mismo sucede con el tema de fabricantes de pantalla. No se dan cuenta que hoy en día los celulares están diseñados simplemente para que se malogren constantemente. Antiguamente, un celular de diferentes marcas, por golpes, caídas, incluso por aguas, seguía trabajando, pero hoy en día tenemos equipos, o sea, se han creado equipos con la intención de que sean desechables, es porque son más residuos, más contaminantes, por el tema del consumo de nosotros mismos. Hagamos un gas de efecto prendido de manera potencial al calentamiento global. Una tonelada de CO2, voy a leerlo textualmente, una tonelada de CO2, vamos a reflejarlo como una bolita, como una bolita. Entonces, mencionamos que una tonelada de metano equivale a 30 toneladas de CO2. Estamos hablando de contaminación, del índice de contaminación. Entonces, una tonelada de óxido nitroso equivalen a 265 toneladas de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, ingeniero, pero ¿por qué no has puesto los demás gases que han sido creados? Esos gases, porque no me alcanzaría la pantalla para poder colocar la equivalencia de contaminación que generaría estos gases. Entonces, dentro de la CISO 14.064-1-2018, se define como un listado de gases de efecto de verdadero, fuentes de emisiones y receptores. De repente, el tema de plantas, de áreas verdes, que van a permitir contribuir a minimizar esos gases de efecto de verdadero. Entonces, no es más que el cálculo de huella de carbono, se le conoce simplemente como un listado, pero a nivel organizacional, que es un inventario de gases de efecto de verdadero, se le conoce comúnmente, actualmente, como huella de carbono. La recuperación de todos esos gases, de todos esos gases, el cálculo de huella de carbono simplemente es el inventario de generación de todos esos gases, que se le comienza y se le llama huella de carbono. Entonces, es un indicador que expresa la totalidad de gases de efecto de verdadero que puede emitirse de manera directa o indirectamente. Una organización en el periodo de un año calendario. En un año se va a tener una cuantificación de cuánto una empresa, una industria, viene generando esos gases. ¿Por qué medir la huella de carbono? Textualmente, porque es una acción climática en los ODS-13, que son los objetivos de desarrollo sostenible, porque reduce costos, es eficiente, porque nos permite minimizar costos, nos permite que la facturación de nuestros recibos no venga de manera muy alta. Y tanto al medio ambiente, el tema de fortalecer la ventaja de competitividad, innovación, promover información de actores claves, un reporte de sostenibilidad, y participar en las políticas nacionales sobre el cambio climático, que será una incidencia a nivel mundial, a nivel nacional, con otras instituciones. Este es un grupo corporativo que le vamos a denominar Carbono 2030. Tienen oficinas, una oficina A, una oficina A, es una empresa, una corporación muy grande que tiene diferentes oficinas. Entonces, como cada oficina tiene un ROC diferente, entonces, delegadamente, se van a hacer un reporte por separado. Entonces, vamos a analizar la empresa A, que tiene a su vez una oficina, una planta industrial, un almacén. Entonces, para ello, el Ministerio del Ambiente, a través de los acuerdos de París, para minimizar los cambios climáticos, se ha generado el tema de Huella de Carbono Perú, que es una herramienta que va a permitir registrar, comenzar con una línea base y ver cómo, de qué manera vamos a poder trabajar y vamos a poder minimizar aquellos gases de efecto invernadero progresivamente, en un año. La Huella de Carbono, simplemente es una huella, la Huella de Carbono Perú es una herramienta innovadora de acción climática del Estado peruano que permite reconocer oficialmente el esfuerzo de las organizaciones públicas y privadas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo funciona esto? Tiene siete pasos de las cuales, dentro de esta tabla, de esta herramienta, vamos a poder ingresar y poder llenar todo el proceso. En tema de inscripción, se inscribe la empresa, en la institución se inscribe, llena una declaración jurada, después sigue la verificación, donde se les asigna un usuario y una contraseña, se procede a la identificación, posteriormente a ello se realiza un cálculo ambiental, que hay una herramienta específica para poder hacer los cálculos ambientales, para poder medir los gases de efecto invernadero, se hace una verificación de emisiones, posteriormente hay una reducción, de qué manera tenemos una línea base, vemos qué es lo que como empresa, qué es lo que contamos y qué medidas de reducción podemos hacer para posteriormente llegar a una neutralización. Son las herramientas que se encuentran y el Perú reducirá sus emisiones en un 20% en el año 2030, porque estamos anclados a poder contribuir este nuevo cambio, esta nueva alternativa que va a permitir bajar los índices de calentamiento climático. Está la calculadora, sistemas de reconocimiento, un registro de participantes, información para neutralizar una lista de verificaciones y unas estadísticas que también están reflejadas en esos parámetros para poder desarrollarlo. Esta es la primera parte donde se incluye, se llena un formato, una declaración jurada y posteriormente el Ministerio del Ambiente nos da un usuario y una contraseña para poder ingresar y poder hacer los reportes constantes. Aquí, dentro de esta plataforma, hay un listado de un límite de organización organizacional, donde están las oficinas, la planta industrial, almacenes o demás oficinas que podamos ir anclándonos, de repente otras oficinas que sean a su vez. Cuando les hablé, en la parte de arriba ven una nube, ahí están todos los gases de efecto invernadero, que es el listado de eso que vamos a analizar en una empresa y en base a eso vamos a convertirlos todos en dióxido de carbono para poder hacer la suma respectiva y poder ver cuánto es la huella de carbono que se está generando en una empresa. Hay un alcance 1, alcance 2, alcance 3. Hay actividades que son las actividades que ya están clasificadas, que ya están plasmadas por cada alcance, que se encuentran las emisiones y remociones, las emisiones indirectas por energía importadas, el tema del transporte. En el alcance 1 está el tema del transporte de la movilidad, en el alcance 2 está el tema de la energía eléctrica, los aparatos electrónicos que cuenten una empresa y en el alcance 3 ya el tema del transporte o los viajes que se puedan generar. Lógicamente que dentro de esta plataforma como empresa vas a poder identificar cuáles son las actividades que tú están acorde a tu actividad que uno realiza. Hay una serie, un listado de serie de actividades que uno va haciendo clic para poder ver como una línea base para poder partir. Lógicamente que dentro de todo ese desarrollo de reportes, de acondicionamientos que las empresas van a ir obteniendo van a ir teniendo un nivel de medición de las cuales se van a ir premiando por cada logro y por cada avance y por cada minimización y neutralización de los gases de efecto invernadero. Es un manual para el uso de la huella de carbono. Está una guía de usuario y una guía técnica para poder ahondar más esos conocimientos pero mi objetivo el día de hoy ha sido para dar a conocer el tema de estos avances que es un mecanismo de solución ante los demás temas que hemos venido suscitando. Entonces, el cálculo de huella de carbono hay una herramienta muy importante que es una calculadora que ya está instalada dentro de esa herramienta que nos pide que va a calcular los datos de actividad por el factor de emisión que igual es por el potencial de calentamiento que es la minimización cuantitativa de una actividad que genera emisiones o remociones de gas de efecto invernadero se expresan en unidades de energía más a volumen y distancia cantidad entre otros. El factor de emisión de los gases de efecto invernadero coinciden que la relación de los datos de actividad con las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo un ejemplo personal, ¿no? Es una herramienta que es para medir la huella de carbono de manera individual. Por ejemplo, tenemos una pregunta ¿cuántas personas viven en tu casa? He simulado un promedio de cuatro personas. El aproximadamente ¿cuánto uno consume de energía eléctrica? Aproximadamente 50 soles. El tema del consumo de gas licuado de petróleo ¿cuántos? Ahí lo hacen lo califica en base a 10 libras entonces estaremos hablando de 2 de de 20 libras que equivalen a 10.25 kilogramos al mes. Si consumimos gas natural pues no hay un consumo de gas natural ¿no? El tema de vehículos de transporte tampoco el tema de transporte público tampoco el tema de cuántas veces usas el transporte público simplemente mototaxi para poder el traslado dos veces ¿no? ¿cuántas veces viajamos en avión estipulado dos veces y lógicamente ¿qué es ese resultado? A grandes rasgos el resultado es muy alto ¿no? Que mi huella de carbono fluctúa en 2.3 toneladas de CO2 al año simplemente por esos por esas por esas respuestas por esas cantidades de consumo que uno realiza constantemente y constantemente nosotros a veces el tema de la luz prendida el tema de los televisores conectados toda la noche el que tenemos la manía de repente de dejar el celular cargando toda la noche sin medir las consecuencias ¿no? Lamentablemente el resultado de tu huella de carbono es alto te recomendamos que reduzcas aplicando los consejos de la siguiente pantalla en el enlace aprende cómo reducir tu huella de carbono lógicamente que un tipa de cómo reducir la huella de carbono es usar agua fría no usar evitar usar sí o sí los aerosoles el tema de los residuos sólidos el tema de desconectar todo aparato electrónico y el tema de compartir algún tipo de movilidades eso ha sido todo por hoy con esta imagen quiero quiero quedar acotar que mi incidencia el día de hoy mi participación el día de hoy es única y exclusivamente es para generar un tema de conciencia ambiental un tema de cambio de como lo mencioné las calles más limpias no son las que más se barren sino las que menos se ensucian y todos sabemos qué hacer esa es una realidad todos sabemos qué hacer la pregunta es cuándo cuándo vamos a comenzar a ser más conscientes muchas gracias gracias